Hola Alex, hola. ¿Estás alimentando a los peces? Sí, sí, alimento los peces con mi mezcla de carne, mi papilla. Aquí está. ¿Estás alimentando? ¿Estás alimentando? ¿Estás alimentando? ¿Estás alimentando? ¿Estás alimentando? Amén. Cuando termines de alimentarles voy a hacer alguna pregunta para ti. Ok, ok. Amén. Acabo de terminar, estoy ya contigo. Amén. 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 Quería preguntarte aquí, Alex, en tu sala de peces, ¿cuántos peces hay aquí dentro ahora mismo? No lo sé. Tal vez unos 1.500 o 2.000. A veces tengo 3.000, pero en este momento los tanques no están tan llenos. Está bien. Alimenta siete veces y de esas siete veces, tres son con carne de res y el resto con granulado. Cuando envías los peces para los nuevos clientes, los peces comen cualquier tipo de comida. La calefacción y la filtración están en esta habitación unidas y todo está conectado entre sí. Sí, así es. Hay un único filtro para todos los acuarios y un calentador único. Este calentador es un calentador de piscina. Está bien. ¿Y cuántos grados hay en la sala de peces y cuántos grados hay en el agua? En la sala de peces hay 22-23 grados y el agua depende de las temperaturas que tengamos fuera. En invierno entre 26 y 28 grados y en verano 28 hasta 31. Vale, y ahora algunas preguntas. ¿Cuál es tu patrón favorito? Oh, es difícil. Me gustan muchos patrones, especialmente los turquesa rojo, los he creado desde hace más de 25 años. Los cruces entre rojos y los green spotted y el green spotted original es mi tercer favorito. Vale, y para ti, ¿todos los diferentes colores y patrones, las diferentes variedades, tienen la misma resistencia genética o todos son iguales? Sí, yo creo que todos son iguales. A veces tengo problemas cuando crío con dos leopard, por ejemplo, y luego tengo muchos bebés que no pueden nadar bien. Entonces, esto es lo único, pero en ninguna de otras cepas. Todo lo demás está bien. Ok, y la última pregunta es, cuando compro algunos peces aquí y los pongo en mi casa, no con otros peces asiáticos, sino con otros europeos, por ejemplo, ¿es posible que haya problema de bacterias? No, no, no lo creo. Envié miles de peces cada año desde hace mucho a todo el mundo y nunca he tenido problemas de este tipo. Hace pocos años, desde los 90, no había oído hablar nunca de esto, de que hubo muchos problemas con peces asiáticos que habían sido enviados aquí a Alemania, y en ese momento, en los 80 o en los 90, más bien finales de los 90, teníamos muchos problemas con las bacterias. Ahí sí, pero los años posteriores no supe nada de eso, yo creo que los peces se hicieron resistentes. Vale, y por último, Álex, los parásitos de la habitación, esta habitación está libre de parásitos. Entonces, ¿cuál es el tipo de salud, el protocolo que tú sigues para mantener esto? O sea, esta sala es muy fácil de contagiar. Sí, mira, Gus, nunca puedes poner otro pez aquí. No puedes meter absolutamente nada que sea susceptible de ser contaminado. No puede entrar ni una sola gota de agua a esta instalación. Un amigo mío tiene una pequeña instalación de peces, se reproducen allí, ponen huevos, y yo pongo los huevos y los traigo a casa alguna vez. Hago alguna desinfección escrupulosa y crio artificialmente. Entonces, ninguno de los peces que entran en esta habitación tienen parásitos y, por tanto, las instalaciones están libres. Si entrase una gota de agua de fuera, esto sería un desastre. Gracias, Álex. Hazte un selfie conmigo, por favor.